¡Tara-ta-ta-ra-ta-ta-ra-ta-ta-ra! ¿Cómo estamos? ¡Turururú! ¡Hola! Pues, ¿qué creen? Yo me sorprendí de veras ayer que vi el grito, pero me quedé así ¡Oh! ¡Pero así! ¡Oh! ¡Con cara de guat! Hay unos simpáticos estudiantes ¿Quién sabe cómo burlaron la simpática seguridad del Zócalo? Porque miren que habían muchísimos acarreados del Estado de México para que gritaran ¡Viva México! ¡Viva! Pues pusieron una manta a la hora del numerito cuando pusieron asesino a esos estudiantes de la guan de Escapotzalco ¡Qué barbaridad! ¡Y qué inteligente! Y no es que diga uno ¡Ay! ¡Bola! ¿De quién sabe qué? ¡Bla, bla, bla! La verdad es que ya estamos hartos pero hartos de un presidente como este. Como pueden ver en las imágenes vean nada más que unta se ve la imagen ¡Tururururú! ¡Realmente! Yo creo que el presidente debe tomar otro tipo de cosas otro tipo de cuestiones porque si no algo va a pasar en este país créamelo, ya estamos hartos de tanta crueldad hartos de tanta impunidad hartos de que el ejército tome las calles que hagan como se les hinche la gana hartos de tanta este idiosincrasia y lo peor de todo sin trabajo y este tipo nos está dejando en la calle ¡Qué bueno que ayer pudimos ver esa expresión! ¡Ujú! Bueno, ya me voy ¡Tarata, tarata, tarata, tará! ¡Qué simpático grito de independencia! ¡No me borren! ¡Tarata, tarata, tará, tará! ¡Ya regreso! ¡Tarata, tarata, tarata, tará, tará! ¡Tarata, tará! Gracias por ver el video.